Gracias jóvenes. Bueno, vamos a dar esta plática sobre cómo fue evolucionando en el CICTA los proyectos que hemos desarrollado. Lo que voy a presentarles es primero una leve introducción a lo que son los MEMS o Micro Electro Mechanical Systems, que son sistemas mecánico-eléctricos y un poquito sobre qué son los MEMS, qué mercados hay, o sea, qué productos hay ahorita se están vendiendo en el mercado de MEMS, cómo se trabajan con estos dispositivos, cómo se diseñan, cómo se maquinan, qué herramientas de diseño hay y lo más importante es qué hacemos aquí en la UACJ, qué estamos haciendo de tecnología MEMS o Micro Technology. Bueno, entonces por definición MEMS, ya lo comenté, Micro Electro Mechanical Systems, pero también en otros lugares del mundo se conoce como Micro Systems Technologies, también como Micro Optoelectro Mechanical Systems, porque involucran también la óptica, Nano Electro Mechanical Systems, para dispositivos nano, nanométricos y bueno, también se conoce como Micro Systems, Micro Machines o Micro Mechatronic Systems y todos están relacionados con la microtecnología, que está muy casado con la nanotecnología y con la macrotecnología. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. Primeramente la escala, ¿verdad? La escala de los MEMS, como les decía, aquí está una escala logarítmica, se trabaja más o menos en estos rangos, más o menos por aquí está el diámetro de un cabello humano, está un poquito abajo de las 100 micras, el cabello tiene como unas 80 micras de diámetro, para tener una referencia. Entonces los MEMS, aquí fabricamos desde 3, 4, 5 micras de estructuras hasta las 200, 300, 400 micras de estructuras y más abajo. Inclusive hay muchas cavidades y este es el límite tecnológico a la microtecnología y de aquí para abajo está un poquito el rango de la nanotecnología. Inclusive los MEMS tienen algunas capas nanoelectrónicas o nanométricas. Ok, y bueno, todo lo que conocemos para arriba, aquí está la macro escala, ¿verdad? Entonces ese es más o menos el rango de trabajo de los MEMS. Algunos ejemplos, esta es la imagen de un chip que tiene dos acelerómetros, los acelerómetros son los que activan las bolsas de aire cuando checa un vehículo o los que ayudan a hacer la dirección apropiada de los aviones, de los automóviles también, cuando se está derrapando un automóvil en nieve y que aplican los sistemas ABS, es porque el sistema, el automóvil, se está dando cuenta que tú estás dando vueltas, sí, pero en realidad se está dando vueltas además y activa los sistemas de frenos ABS y se regula el camino. Entonces para eso son los acelerómetros. Los acelerómetros tienen partes micromecánicas y alrededor de ello la electrónica para el acondicionamiento de señal. Es básicamente, bueno, ahorita más adelante les explico bien, un poquito más a detalle, que es un acelerómetro, pero un ejemplo bien clave puede ser aquí. Este es otro tipo de acelerómetro en donde imagínense que esta capa y la parte de abajo conforman un capacitor, entonces ustedes saben que si las placas del capacitor se acercan, la capacitancia sube y si se separan, obviamente baja, ¿verdad? Entonces estos de aquí se consideran como unos resortes, de tal forma de que imagínense que los resortes fueran ligas, asumiendo que fueran muy frágiles, ¿verdad? Entonces, si hay un movimiento telúrico, así, entonces obviamente se va a separar o se va a acercar más y así es como se detecta la capacitancia. Entonces este es un acelerómetro muy simple, el otro es un poco más complicado, más a ratito les platico cómo funciona. Pero bueno, las dimensiones, fíjense, este está muy grande, ¿no? Desde aquí hasta acá es más o menos un milímetro de dimensión, perdón, y este tiene maquinado Bulk Micro Machining y Surface Micro Machining. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es eso de Surface y Bulk Micro Machining. Ok, un poquito del mercado de MEMS. Los MEMS en realidad están en todos los dispositivos que tengan algo de electrónica, hay MEMS. En sus celulares, hay MEMS. En las laptops, hay MEMS. En los automóviles, en los radios, en los aviones, en todos lados, en la biotecnología, los nuevos productos biotecnológicos tienen sistemas dispositivos MEMS. Antes de que ustedes nacieran, a lo mejor ya estábamos vivos yo y Saúl, usaban celulares así que parecían tamaño de un ladrillo, porque los dispositivos, capacitores, bobinas, varias cosas estaban muy grandes y ahora se pueden micromaquinar y hacerlas a escala micro. En realidad, quizás se pueda hacer ya un celular del tamaño de mi dedo, pero obviamente sería ilógico traer un, o sea, se hacen del tamaño de la mano para poder manejarlos y ya se le integran más capacidades, ya se le pone, pues qué se le ponen, otros dispositivos, se le ponen más acelerómetros para ponerle videojuegos, comunicación más avanzada, 4G, varios microprocesadores, se les ponen obviamente las cámaras, para poner video, más memoria, pero en realidad, muchos dispositivos dentro del celular son micromaquinados. Cuando ustedes quieran hacer un estudio de los MEMS y empiezan a buscar qué MEMS hay en el mercado, van a ver siempre cifras como estas, donde en una época y 5 años después ha incrementado en billones de dólares el aumento de fondeo internacional en desarrollar productos MEMS en diferentes áreas, sensores de presión, in vitro diagnostics, cabezas para discos duros, in jet press, gyroscopes, lab on a ship, lab on a ship son dispositivos que pueden combinar diferentes líquidos para hacer análisis diagnósticos, mezclado de substancias, los dispositivos que utilizan para detectar DNA, diferentes tipos de desarrollo tecnológicos en el área biomédica, etcétera. Para todos tienen un incremento muy grande en inversión, igual, escalas de este tipo donde puedes ver aumento en inversión en la tecnología MEMS internacionalmente y en México no lo estamos aprovechando. El automóvil, los más nuevos tienen 60, 70, 80 sensores MEMS integrados en el automóvil. Se ven ustedes que los carros más, perdón, los carros automóviles más caros, el costo más grande del automóvil está en la electrónica, ya no está en lo que mide la carrocería, todo lo que es mecánica, el costo es como el 30% de todo lo demás es la electrónica y todos estos micromachines, todas las cosas que pueden hacer, ese es el costo que ahora es más caro del automóvil, aunque sea, y bueno, hay diferentes secciones en los automóviles donde se les puede poner MEMS y se les pone MEMS para detección de diferentes cosas. Ya hay automóviles que se autoestacionan, ¿por qué? Porque tienen dispositivos que son algunos micromaquinados con tecnología MEMS. Este es un prototipo en bloques de cómo es el funcionamiento de los celulares y en cada sección que está gris son dispositivos que antes eran grandes y ahora son micromaquinados y son de mucho más calidad. Hay una especificación que se llama la calidad Q de los dispositivos para poder manejar varias frecuencias muy exactas y muy precisas y son dispositivos a lo mejor muy simples para nosotros, bobinas, capacitores y resistencias, pero la combinación de ellas, muy específicamente micromaquinada, es la clave para que funcionen a 4G, a los 4G de velocidad. También hay dispositivos biomédicos, inclusive ya muchos implantables dentro del cuerpo, dentro del oído, para hacer análisis de señales en el cerebro, ópticos, el lente este que está vendiendo Google, es Microsoft, el de la cámara, tiene dispositivos obviamente micromaquinados. Esto es lo que viene a la tecnología más adelante, vamos a poder tener un dispositivo que lo compramos en la farmacia, le ponemos una gotita de sangre, lo conectamos a nuestro celular y una aplicación que bajamos del internet nos va a decir cómo anda nuestro nivel de azúcar, problemas que tengamos, que se puedan detectar en la orina, varias broncas, y después simplemente lo tiras, es disposable, entonces esta tecnología es gracias a los MEMS. Bueno, ahora voy a pasar a otros ejemplos de sistemas MEMS, les voy a dar esta sección, es muy interesante, pero quiero pasar a la última sesión de esta plática. Este es el ejemplo de cómo está un sistema micromaquinado MEMS, estos dispositivos tienen adentro estos pixeles, estos son dos pixeles, lo que están viendo aquí en la pantalla, son aquí muchos cuadritos, porque no sé si esta pantalla es como de 640 por 480, o sea 640 por 480 pixeles, casi un millón de pixeles individuales, y así están maquinados, son varias capas, la capa electrónica y estas capas son mecánicas. Esta parte que está aquí, que está así como doblada, se está atrayendo por esto de aquí, hagan cuenta que estos son como actuales electrostáticos, un actual electrostático cuando aplicas voltaje entre dos cosas, entre dos placas, hay una fuerza electrostática que lo acerca, entonces esa cosa que está así, cuando aplicas voltaje aquí, con respecto a este, se hace así, quitas voltaje, se queda así, aplicas voltaje del otro lado, se hace para allá, entonces, cambiando voltaje aquí, o acá, se hace así, o así, y arriba de este, se pone este, que parece como un honguito, que ese es el pixel que viene la luz, y observa, entonces, ahí están como uno para acá y otro para allá, me voy rápido porque quiero pasar a la última parte, vamos a ver un video de cómo es que funcionan, fíjense ahí cómo están switchando, dependiendo cómo estén, entonces, hay una lámpara de luz, llega el pixel, y se va enfrente, ya vemos, esos dos píxeles los vemos prendidos aquí en la pantalla, y aquella parte de allá es como un objeto negro, donde llega la luz que no queremos ver en la pantalla, y por eso, esos dispositivos se ponen muy calientes, porque mucha, cuando vemos estos píxeles negros, ahí no les llega luz, toda la luz que debería llegar ahí, está irradiándose ahí en el cuerpo negro, por eso está caliente, entonces, bueno, vamos a ver bien cómo funciona esto, entonces, estos son los píxeles, y estos son chips, son como de este tamaño, más o menos de una pulgada cuadrada, y tienen, pues una ventanita más pequeña, de una pulgada cuadrada, ahí están algunos chips, algunos prendidos y otros apagados, y fíjense, aquí son como 20 micras, quiere decir que, aquí son 1, 2, 3, 4, como de aquí, sería el grosor de un cabello humano, con dos cabellos, aquí tapamos esto, no lo vemos, para que se hagan una idea de la dimensión de esos dispositivos, que ya hay más pequeños, y ahí se alcanza a ver una imagen de una pata de una hormiga, yo no sabía que las hormigas tuvieran así pelitos en las patitas, pero ahí están, ahí están. Bueno, vamos a ver una sección de cómo es que funciona, mire, ahí vemos los píxeles, y luego por la parte de abajo, tienen el CMOS, los landing tips, para hacer un resorteo, y cuando se manda señal, se prenden y apagan. Bueno, entonces, pero cómo funcionan con la luz, igual, cuando va la luz, vemos on, off, on, off, on, off. Bueno, pero cómo lo hacemos cuando es de colores, ahí sería la lámpara, si este píxel se pone rojo y este verde, pues cómo le hace, fíjense cómo se hace, rojo, verde, rojo, azul. Entonces, quiere decir que allá adentro, lo que se alcanza a ver, no solamente es el fan para enfriar el cuerpo que se calienta, también hay un rotor que está cambiando de colores, quiere decir que cada punto que vemos aquí rojo, está nomás una tercera parte del tiempo prendido, y el otro apagado, pues lo vemos rojo, el azul, azul, y obviamente el verde, verde. Y los otros colores, pues es una combinación de ellos, imagínense la rapidez con la que se están moviendo, y el material que aguantan. Eso se pone en las televisiones DLP y en los proyectores. Y también los cinemas IMAX, tienen tres chips, para que siempre esté prendido el rojo, siempre el azul y siempre el verde, entonces para que no tenga tanto cuerpo negro en la idea de esta. Y la calidad es gracias a estos dispositivos MEMS que ven en la pantalla. Y obviamente no son de 640 x 480, son de mucha más densidad de pixeles, pero pues imagínense, tres chips moviendo y alta tecnología, gracias a los MEMS. Me salto esto, estos son los landing tips, donde hace esto, imagínense que no tuviera este landing tip, topaba y con el tiempo se creaba muy rápido, y ahora con este, con este landing tip, amortigua el golpe y así. Eso le dio, creo que le dio 10 veces más tiempo de vida a los pixeles. Ok, voy a pasar a, cómo está el asunto de los maquinados. Este es un ejemplo muy simple, de cómo se maquina una capa de un MEMS. Entonces, miren, tenemos sobre silicio, tenemos una capa de óxido de silicio, luego pasamos a ponerle una capa de fotorresina, y luego con una máscara litográfica, que es básicamente un vidrio con una sección oscura, se ataca con luz ultravioleta, y no más la luz pasa por donde está transparente, y por donde no, no, obviamente. Entonces, esta parte, se pone en un, que en un químico, y con el químico se quita, en este caso se quita donde no le dio la luz, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Podemos ponerlo en otro químico, y en ese otro químico, ataca el óxido de silicio, si lo ven aquí, perdón, se quita la resina y así nos queda. Entonces, para pasar de aquí, para acá, se usa un proceso que se llama litografía. Aquí en el CICTA tenemos un proceso que hace esto. Ok, esto nomás sería para apostar un material. Ahora les voy a poner un ejemplo, donde hay dos materiales, aquí se saltan algunos pasos, pero básicamente dice, tenemos una máscara de un material, litografía, y nos queda así. Todos los pasos que puse en la anterior, es nomás de aquí para acá. Y luego se pone otro material arriba de ese, otra máscara, y nos queda así. ¿Sí fijan que está abajo uno, y arriba otro con diferente dibujo? Y luego después, se puede poner un otro químico, para quitar el material que estaba aquí abajo, y queda así. Ya aquí, esta es una estructura micromaquinada, porque en esta sección, está pegado el substrato, y en esta sección, puede que, si este pin está así largo, puede ser, o pueden ser cinco pins así, como mi mano, pueden estar, esto que está así pegado al substrato, y los demás, libres. ¿Para qué sirve eso? Vamos a verlo. Para construir estructuras como esta. Ese es un zoom in, de un actuador electrostático, o algo muy parecido, a los acelerómetros. Voy a explicar lo que sigue, sin el micrófono. Con el micrófono. Imagínense que este es un acelerómetro, tengo una masa que tiene peines de este lado, y peines de este lado, y de alguna forma, está sujeta por unos springs, y en este lado, tengo otras dos manos, que están encontradas con estos fingers, y con estos fingers. Esta es la que se mueve, y esta es la que se mueve. Esto es la práctica. Esto es lo que es, imagínense, entre estos dos, hay una capacitancia, igual a la capacitancia de acá, cuando no se mueve. Pero si este se mueve para acá, y este se incrementa la capacitancia, y este se decrementa la capacitancia. Entonces, aquí hay una masa, que depende de cómo, cómo se mueva, cómo yo me mueva, para que se mueva esto así. Y así es como funcionan los acelerómetros. Cuando choca el automóvil, y se hace para acá, después, pues, chocó, ¿verdad? Aquí hay un cambio de capacitancia. Y este cambio de capacitancia, activa las bolsas de aire, del automóvil. Esa es una vista, de algún ejemplo, de un acelerómetro, o giliscopio. Y para darles una idea, más o menos, el grosor de estos, es de dos migras, y la separación también es de dos migras. O sea que, un cabello humano, yo creo que está como de, a lo mejor ocurre todo esto. Y obviamente, es la tecnología, que se puede desarrollar. Y obviamente, es parte mecánica, y eléctrica, porque, sensa la capacitancia. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a dar otros ejemplitos. También se pueden hacer, varias capas, para hacer, micro engranes, para mover piezas mecánicas, de un lugar a otro. Cubrir secciones, donde sale láser. Cubrir, secciones donde hay óptica. Etcétera. También se pueden hacer, subir piezas, hacia arriba, hacer, si fijan aquí, puede haber cuatro elementos electrostáticos, y esto lo podemos hacer girar así, para un haz de luz, desviarlo hacia donde nosotros queramos. Es un control óptico. También, aquí está otro ejemplo, para poner abajo, un láser, y esto que está aquí, se llama, es un lente de Fresnel, que según como esté su diseño, puede, enfocar la luz, o divergerla, dependiendo como esté el diseño. Y obviamente, cambiando la altura, enfocas diferente. Esos, se están maquinando, en algunas estructuras, de los celulares, para enfocar el lente. En vez de mover, una cosa grande de, pues un lente, como nosotros la conocemos, con un Fresnel Lens, también se puede enfocar. También hay maquinados, de este tipo, los que les he mostrado, son como de, como de capas muy delgadas, pero esto se le conoce, como bulk, micromachining. El anterior era, surface micromachining, de superficies. Este es bulk. Y también, son estructuras muy gruesas, por ejemplo, más o menos, cada uno de estos, es como del grosor, de un cabello humano, porque desde aquí, hasta acá, son 200 micras, entonces, más o menos, corresponde al grosor, de un cabello humano. Y se pueden hacer, para hacer, pues muchas cosas, para manejar filtros, etcétera. Por ejemplo, ahí está, micromaquinado, ¿qué creen que, a qué se parece, esa cosa que está, al lado izquierdo? Salud. ¿A qué se parece, la cosa que está, ahí al lado izquierdo? Es un motorcito de pasos, un motorcito de pasos, cuando se cambia aquí, el voltaje, en los estatores, este se va, se va ajustando, y es como, si le acoplamos, aquí arriba, otra cosa, por ejemplo, el joven dijo, un fan, si le ponemos aquí, algo que tenga con fan, lo puede estar moviendo, para estar enfriando algo, es el ejemplo, de las cosas, que se pueden micromaquinar, y también, desde aquí, hasta acá, son 136 micras, o sea, que más o menos, de aquí a aquí, sería el grosor, de un cabello humano, más o menos, el diámetro, este sería, el grosor, de un cabello humano, para que tengan la idea, la dimensión, de los dispositivos, que se pueden desarrollar, que herramientas, de diseño, se utilizan, para desarrollar MEMS, existen, varias, que se pueden utilizar, y tenemos, en la UACJ, tres diferentes, softwares, para diseño de MEMS, lo que ven aquí, es, como se vería, por la parte superior, el diseño, con el software, cada color, demuestra, una capa, de las que les estaba mostrando, del Surface Micro Machining, y aquí, es un corte, transversal, de alguna sección, de un software, muy viejito, ahora, ya tenemos, mejores capacidades, y se usan, otro tipo de, bueno, este tipo de software, empezó a desarrollarse, en los noventas, y a partir del 2005, ya había, varias herramientas, de diseño, ahorita ya para el 2012, ya está lleno, de herramientas, y ya hay, y ya está lleno,